Hablaré con la patronal a ver qué pretensiones tienen ellos. No sé si tienen pensamiento yo de hacer algún tipo de movilizaciones y tal, que contarán o no contarán con la asociación de trabajadores, dependiendo de las medidas que vayan a tomar ellos, porque nosotros no hemos recibido el apoyo de ellos, pero bueno, aquí estamos nosotros reivindicando una cosa que yo creo que no le hemos ganado. Las pérdidas fueron millonarias, ya les digo yo, el 2021. Gracias.